Él es mi hermano Nando y quiere impresionar a su crush Pero no sé qué regalarle en San Valentín Por eso preparamos una lista de regalos que conseguimos en Shane Seleccionamos los productos más lindos, adorables y divertidos que a cualquier chica le gustaría Y tú tendrás que escoger el regalo que Nando le dará a Monse Así que dale like a este video y empecemos con el primero Les presento la ametralladora de burbujas para niños Un juguete divertido que tiene 49 agujeros como le indica la caja Es un soplador de burbujas muy divertido para toda la familia Sí señor y por aquí lo voy a abrir y miren cómo es en físico Es muy bonito, mira es grosado Este increíble propulsor no parará de echar burbujas por un ratote Móvalo aquí panda Este es el líquido que se le echa para generar las burbujas Obviamente necesita de este líquido Y estoy seguro que a Monse le encantará esto Nando, mira No, perfecto Yo quiero, yo quiero Y ahora para ustedes Está increíble Yo creo que es el mejor soplador de burbujas que he visto en mi vida, en serio Tienes que saber que este es el mejor producto Solo en Shane Hey Cupido, ¿qué crees que traigo acá? Lo que sea debe ser muy chiquito Míralo, es el drone doble cámara 4K Está increíble Graba en Ultra HD, tiene control remoto y es ideal para fotografías y videos aéreos Está muy bonito pero ¿para qué a Monse le gustaría un drone? Pues con el control remoto y el drone puedes enviarle mensajes de San Valentín Ah, como mandarle chocolates y cartas de amor Es una gran opción ¿Lo probamos? ¿Sí? Ya le colocamos el chocolate para ver si podemos mandarlo de un lado a otro Nando, aquí estoy esperando el chocolate Ya lo encendí Yolo Está subiendo Está un poco pesado el chocolate pero ahí te va A ver, ahí va, ahí va Yolo, no lo toques, es peligroso Lo voy a bajar Ya Pensé que no iba a funcionar pero es perfecto No puede ser Es increíble Nando A ver el chocolate Ah, delicioso Aprobado Nando, cómpralo Te presento al coche deportivo transformable con su turbomotor y tracción 4x4 Eh, pues no tiene 4x4 pero solamente es un cochecito que se transforma en un robot Y vienen en distintos modelos y colores y vamos a ver cuál nos tocó Necesito verlo Tenemos ¡El naranja! ¡Mira el coche, está increíble! Sí, 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 ese lo compré para mí Y sí funciona, ve ¡Es para mí! Sí funciona ¡Es mío! ¡Yo lo compré para mí! ¿Y ahora? ¡Mira! ¡Transformalo en un robot! ¡Mira esto! ¡What the fuck! Acaba de transformarse el carro en un robot que tiene superpoderes Puede rodar y ya puede hacer eso nada más Puede moverte y todo depende de la imaginación Nando Creo que a Montse le va a gustar Y si no le gusta me lo puedes dar a mí Nunca había visto un coche transformer Siempre aquí se uno, solta ¡Dámelo! ¡Au! ¡Es transformable, no transformer, tonto! Y bueno, ya Este no se lo vamos a dar a Montse Este va a ser mío ¡No, panda! Vayan a la tienda para que puedan conseguir productos a precios accesibles como estos Si te gusta alguno de estos para dar un obsequio Utiliza los códigos que puedes ver a lo largo de todo el video para poder encontrarlos El siguiente producto se llama Dispara al Pato Es un juego de puntería donde tienes que dispararle pelotitas a la boca de un pato Veamos al patito Mira, es de color verde Es grande Y viene con el arma que dispara bolitas Mira, es un patito Nunca había visto uno de este color Y además viene con un contador Para que no hagas trampa Vamos ahora a recargar el lanzador Vamos a disparar al pato Y el que meta menos bolitas dentro de él Le va a tener que comprar mil dólares en productos de Shane al otro Me gusta esa idea Tengo muy buena puntería Trato hecho Cada uno tendrá cinco tiros Aquí voy Dos Cuatro Ay, ni una No es tan fácil como parece Tu turno, Nando Eso Fallaste No Ah, casi Sí Oh, eso entró Eso entró Por algo me dirán Cupido, yo lo mira Bueno, usa bien esos mil dólares en Shane Este es mi nuevo juguete favorito Este es el regalo para Monce, Nando ¿Y esto lo compraste en sí? Eh, no es muy grande Digamos que lo tomé como inspiración Le va a gustar Sí A ella le gusta aprender cosas nuevas Pues esta es la mini mesa de billar No hay mucho que explicar Es una mesa de billar para que juegues con tu pareja Pero versión mini Quiero ver Mira esto Viene con sus palitos Y sus bolitas Qué hermoso Le ponemos las patas Ponemos las bolas acá Eso Está buenísimo Ahora voy yo Mira, a ver Yo, yo, yo Eso Eso Juega bien, Pando No hay atrás Juega bien, mira, ve Mira, ve Ya gané Yo siempre gano Es un juego muy divertido, interactivo y fácil de jugar Me gusta mucho porque sí está muy fácil Entonces, ¿me lo quedo yo también para mí? Ajá Sí, sí No, te puedes quedar con todo Este puño, todas estas con las camiones Nan Cupido, Monce es una chica muy tierna, ¿no? La más tierna del mundo Pues tengo el regalo perfecto para ella Que lo puedes conseguir en Shane ¿Y cuál es? El león de peluche musculoso ¿Qué? Nunca había visto un peluche musculoso El rey de la selva Y tiene cuadritos Es uno de los regalos más tiernos que le puedes dar a tus seres queridos Un lindo peluche de felpa Míralo, Nando Además está mamadísimo No, y tiene los abdominales durísimos Me gusta porque también parece un girasol, es como una flor también Es una melena, tonto Huele grico ¿Le gustaría, Monce? Le encantaría Su peluche favorito Y también puede ser el tuyo Así es, en este San Valentín Atrévete a amar, atrévete a regalar El siguiente producto es la ruleta de descarga eléctrica en miniatura Esto es un detector de mentiras Donde todos los jugadores ponen el dedo allí Y le da una descarga eléctrica al que mientas Entonces puedes descubrir si Monce te quiere o no de verdad No necesito un detector de mentiras para saber si me quiere o no Pero vamos a probarlo Esto me gusta porque es portable, lo puedes llevar a cualquier sitio Creo que hasta cabe en un bolsillo Pueden participar hasta 6 personas al mismo tiempo Está buenísimo La pregunta es ¿Quién de nosotros extraña a su ex? Yo no Yo tampoco Ay, yo hace tiempo lo olvidé Presionamos acá ¡Aaah! Me asustaste, no me dio corriente, pero me asustaste ¡Me dolió! ¿Sí? Sí Ah, extraña a su ex ¿Qué va a decir Monce de eso? ¿Eh? Eh, no Yo lo compraría Allá abajo en la descripción le dejaremos el link para que lo compren Y así descubra muchas verdades de sus amigos o parejas Me voy a meter en problemas con este video No me están ayudando nada A la calle, te mío ¿Y qué más tiene para nosotros, Che? Tiene una máquina de escribir armable con bloques de construcción Es una máquina increíble Y no solamente está la opción de una máquina de escribir, sino que también tiene una computadora Y un televisor Y otras cosas más que nos vamos a decir Mira esto, tiene todas las instrucciones aquí Uy, esto va a tardar un ratote Nando, pero le puedes regalar horas de diversión y dedicación Tiempo de calidad a Monce Armar bloques de construcción juntos es muy romántico Claro que sí, mira, ve Tiene todas las instrucciones para que no se pierda Porque nunca hay que perderse Vamos a transformar esto en esto ¡Tarán! ¡No! Puedes escribir, mira Mira al panda, ya lo rompiste Mira, lo desarmaste ¿Puedes escribir una carta de amor a Monce? ¡No! Tengo que armarlo de nuevo ahora Me gusta mucho porque está muy bonito ¿En serio puedes escribir? Pues tampoco Todo es de la imaginación Imaginación Me encantan los detalles que tienes Miren esto Se ve aquí los tambores Y el botón rojo que no debes presionar Y bueno, Nando, ya Hasta aquí se acabó la diversión Vamos a guardar esto otra vez ¡Sálvalo, sálvalo! Bueno, tardamos como 30 minutos haciéndolo Siento que ustedes también lo pueden hacer Es más, los retamos a que lo armen Y tienen que comprarlo en el link de la descripción Y después lo armen Y me mandan pues A tirirlos Para pasar un buen rato en San Valentín Con tus amigos o familiares o tu pareja Tenemos este juego que está increíble Se llama Tetra Tower La torre de bloques en equilibrio Aquí lo tiene Déjame ver cómo es ¡Uy! ¡Son de colores! Y además trae unas cartas Ya te explico cómo se usa Básicamente tenemos que colocar las piezas Que salgan en las cartas Y colocarlas sobre esta estructura El primero que se le caiga, pierde Lo veo muy difícil Nando, saca una carta al azar Esta Ay, el que es como una S Aquí lo tengo Y lo tengo que colocar arriba Concéntrate, pota Ahora yo voy a elegir a esta Ok, a ver Esta está por aquí Está muy grande Aquí voy ¡Ay! Se inclinó para aquel lado ¡Está peligroso! ¡Llegó mi turno! No quiero esta El que es un palo así Sí Este Verde Rectángulo Mira Si estoy inclinado hacia acá La voy a poner aquí Cuidado, se cae Nando ¡Uh! Se movió ¡No! ¡No! Dios mío ¿Qué hiciste? Hiciste un desastre Dale, sigue jugando Apúrate, rápido Este Ok, la L Aquí la tenemos ¡Ponga calma! ¡No! ¿La puede mover de ahí? No No, se va a ir para aquel lado Dale, suéltalo ¡No! Creo que es de los mejores juegos que he jugado Está muy divertido Les vamos a dejar el enlace por allá abajo Para que lo vayan a comprar en la tienda de Shane ¡Está rápido! ¿Qué es esto? Mira lo bien que es No sé, pero es rosado Así que eso le va a gustar a Monce ¿Es como una fresa? Está muy bonito No, 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 no No solamente es una fresa Sino que también No Es un conejo ¡No! Sí, señor Se llama Fresa Bonnie Porque se transforma en una fresa y en un boni ¡Es increíble! Este ha sido mi favorito Es un peluche transformable, revencible Me gusta mucho Te lo dije, Nando Yo sé elegir los mejores regalos para cualquier chica Oye, Nascupido Yo sé que eres muy, pero muy romántico Sobre todo en San Valentín Sí, soy, sí, soy, sí, soy Y también sé que te gusta dar cartas a la antigua, ¿eh? Pero tengo algo mucho mejor que eso A ver Es el pizarrón mágico de Shane ¡Dame acá! Quiero abrirlo yo ¡Guau! Ni siquiera sabes para qué sirve, ¿eh? Te puedo explicarte Explícame cómo se usa Es una pizarra tipo tablet De 8.5 pulgadas En la que puedes escribir y dibujar lo que tú quieras Y lo mejor es que puedes borrar todo mágicamente Con un solo clic Sí, 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 sí Voy a hacerle un dibujo a Monce Me gustan mucho los colores No es blanco, ¿eh? Miren, aquí es verde Aquí es azul Aquí estoy yo con Monce En un jardín de flores En un día soleado ¿Qué tal? Y mira Puedo empezar de nuevo Me gusta mucho A mí no me gusta A mí me encanta, ¿eh? Me parece fabuloso Nan Cupido ¿Cuál de los productos de Chain te gustó más? Todos están buenísimos La decisión está muy, muy difícil No te preocupes Ahora le toca a los aventureros ayudarte Claro que sí Ustedes en los comentarios van a dejar cuál fue el mejor producto Y lo van a calificar del 1 al 10 Para que así Nando tenga más facilidad de elegir El que tenga mejor puntaje Nando se lo regalará a su crush Conce Por favor, ayúdenme Recuerden que para San Valentín Amar es regalar Y les dejamos los links y códigos de todos los productos Allá abajo en la descripción Para que los compren Pero miren esto ¡Uh!